Hola, me llamo Chris Simon y bienvenidos a la cadena de noticias españolas o para abreviar CNE. En este momento, estoy en el hermoso país de Guatemala. Mi meta durante mi tiempo aquí es explorar las diferentes fiestas únicas en Guatemala. Enfrente de mí es una ciudadana de Guatemala con el nombre de Amalapán. Gracias por su tiempo. Es un placer. En Guatemala, yo vivo en el pueblo de Todos Santos, Cuchimaltán. El pueblo está en las tierras altas, occidentales, y sostiene mucha tradición a Maya. Es genial, porque esta entrevista va a proveer información sobre las fiestas que los ciudadanos se celebran. Claro que sí. El Día de Todos los Santos se celebra en muchas partes de Guatemala, en el primero de noviembre. Pero, esta fiesta tiene el nombre semejante al pueblo de Todos Santos, Cuchimaltán. Así que esta fiesta tiene que ser muy especial en mi pueblo. ¿Y cómo es eso? Yo sueño con esta fiesta todos los días. En el pasado, mi esposo y yo miramos la cadera de caballos salvajes que fui retener por los hombres locales de nuestro pueblo. La cadera de caballos salvajes tiene mucho significado a esta fiesta, pero yo voy a hablar de esto más tarde. Pero, el año pasado, mi esposo y yo nos divorciamos, entonces ahora voy a la cadera de caballos con mis hijos. Escúchame, es necesario que coma el plato de fiambre durante esta fiesta. ¿Qué hay en ese plato? Esa es una pregunta importante. Una persona necesita entender el significado profundo de esta fiesta, antes de que entiende la totalidad y el significado profundo de este plato. Primero, el Día de Todos los Santos es una fiesta de conmemoración y honra con los difuntos. Muchas familias van a los cemeterios con flores para mostrar que nunca olvidan su periente difunto. Es muy triste. Pero, ¿por qué la comida está relacionada con el difunto? Porque, aunque esta fiesta es muy triste, la comida y la cadera de caballos salvaje, por ejemplo, llevan la dulzura y emoción. El fiambre es una ensalada con muchos ingredientes, como el cerdo, el camarón, el queso, la cebolla y la flor de pacaya, cual es originaria a Guatemala. Es interesante que las recitas para este plato sean especificas a cada familia. Las recitas se pasan de generación a generación. Muchas familias que viven en Guatemala comparten su plato específico con otras familias. Y así, estas familias se sumergen en la cultura familiar. El fiambre simboliza el amor y la comunidad en Guatemala, debido a la mezcla de la tradición, la familia y las personas de la comunidad. Duro que odies este plato. También, la cadera de caballos salvaje es una buena manera de pasar el tiempo con su familia y para que las personas olvidan los momentos tristes y ven algo salvaje. ¡Guau! ¡Qué maravillosa fiesta! ¿Hay otras fiestas que son únicas en Guatemala? Sí. Mi hijo se llama José. A José le gusta la fiesta de la quema del diablo. Esta fiesta sueña interesante. ¿Qué es? Esta tradición es muy estrafalaria. El motivo de esta fiesta es purificar las casas de las familias de Guatemala. Estas casas tienen diablos que esconde o achecha en sus casas. ¿Cómo una persona elimina estos diablos? No vas a creer esto. Esta fiesta ocurre en muchas zonas de Guatemala en el 7 de diciembre. Pero yo conduzco a mis hijos a la ciudad de Guatemala porque es el santo patrono de la ciudad. Hay muchos vendedores ambulantes que venden cosas para la fiesta, como los petardos, revistas viajes y diablos piñatas. Mi hijo José quiere todo, así que gasto mucho dinero. Es ridículo. Luego, nosotros quemamos el diablo piñata y las revistas viajas que simbolizan la eliminación de los malos momentos del año anterior. La ciudad parece estar en llamas. Además, Antigua es un lugar famoso en Guatemala para esta fiesta. Porque Antigua tiene un diablo de tres pisos que las personas queman en la plaza de la ciudad. Es increíble, pero salvaje. Chris, aquí están dos de mis amigos que pueden hablar sobre esta fiesta. Aquí estamos listos ya con el diablo. La despedida de Jamie. La despedida de Jamie, la despedida de Michelle. No, mentira. La verdad muy contento. Me recuerda mucho mi infancia cuando salí con todos mis amiguitos. Salí a nosotras a comer los canchimplines. Lastimosamente ya no están, pero ahí vamos a estar quemando estrellitas, volcancitos, al diablito. Vamos a pasar en familia, toda la familia de combate. No perdemos la tradición de quemar el diablito todos los años. Por eso 100% chapinas. Dios mío, qué extraña fiesta. Es verdad. Mi pregunta final es, ¿puede decirme alguna información sobre el Día de la Independencia de Guatemala? Por supuesto. Es muy similar a muchos días de independencia de otros países. Esta fiesta celebra la liberación de Guatemala de la actuación española. La actuación española controla Guatemala por alrededor de 300 años. Eso es mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. El Día de la Independencia de Guatemala es en el 15 de septiembre. Y los ciudadanos de Guatemala celebran la liberación de Guatemala con baile, la música, los desfiles, los fuegos artificiales y la comida. Hay mucho nacionalismo y patriotismo en que la gente puede ver la bandera de Guatemala en todas partes. También, las calles cobran vida porque hay la música y los desfiles. Para concluir, el ambiente es feliz y animado. Espero que puedas asistir a esta fiesta. Quiero ver esta fiesta también. Pero Emma, muchas gracias por su tiempo y sus explicaciones en profundidad sobre las fiestas únicas de Guatemala. Tú ayudas a muchas personas en el mundo a ver cómo las fiestas en Guatemala son diferentes o similares a las fiestas en sus países. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la quema del diablo parece muy extraña porque hay unas fiestas similares en los Estados Unidos. Fundamentalmente, los ciudadanos de Guatemala son locos en los ojos de los ciudadanos de Estados Unidos porque los ciudadanos de Guatemala disfrutan de jugar con el fuego. Por otro lado, el día de la independencia de Guatemala es similar al día de la independencia de los Estados Unidos en el 4 de julio porque hay mucho nacionalismo. Los ciudadanos usan los fuegos artificiales para mostrar el patriarismo y celebran la firma de la declaración de la independencia. Finalmente, sus explicaciones en profundidad sobre las fiestas únicas de Guatemala ayudan a muchas personas en todo el mundo porque cuando las personas estudian las fiestas de Guatemala, ellas pueden sumergirse en una cultura única. Gracias por sus amables palabras. A mí me gusta hablar sobre mi hermoso país y estoy feliz de ayudar. Gracias por ver CNN y espero verte pronto. Buenas noches.